Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kira y este es mi canal y ahora quiero mostraros deck Salaman Grid y intentar por todos los medios, pues nada, ¿cómo os explicaría? No lo manejo muy bien, es un deck muy difícil sinceramente porque no he intentado leer incluso hasta tutoriales por internet y todo eso, pero lo pillo un poco, lo tengo a mi manera, pero sé que se puede hacer mucho más con él, siempre es bueno que pongáis en vuestros comentarios y si ponéis algo porque desde luego llevo 3 vídeos subidos últimamente y la verdad no tengo, no hay nadie que, o sea, no tengo visionados ni nada que me parecen muy extraños, pero bueno. Pues chicos, yo deciros en estos momentos que sigo con COVID, evidentemente y mañana se supone que me dan el harta, puesto que el pasar el COVID son 10 días aislado en tu casa sin hacer nada yo llevo 20 días aislado en mi casa, puesto que lo cogió mi hija, tuve que estar sus 10 días, luego resulta que lo cogí yo y otros 10 días aislado y otros 10 días más, que son 22 días, 22 días llevo aquí en esta habitación aislado jugando a Yugi, haciendo cosas, no, o sea, ya os lo conté en el primer vídeo que mi vida de momento no es tan fácil y por eso no tengo, no, estoy un poco decaído, ¿no? Pero bueno, intento por todos los medios salir adelante y que vosotros lo paséis bien, ya tenéis bastante todo el mundo con la situación que estamos pasando del tema de la pandemia y tal. Yo por desgracia lo he pillado, he llevado muchas precauciones y aún así lo he pillado. Pues nada, vamos a ir al tema, no me voy a alargar más y vosotros me diréis. De momento voy a hacer primero una partida, os enseño el deck y luego otra partida, como hice ayer. Y si os gusta el deck, pues nada, le dais like y si veis que me falta alguna cosita o que me sobra en el deck, pues me gustaría que me lo dijerais porque así yo también aprendo de mis errores. Y así puedo intentar incluso hacer mejor mis decks y todo eso, ¿vale? Vamos a ello. Vamos por donde me queré, me queré. Como ya bien os dije ayer, intento conseguir todas las cartas que pueda y todo eso para tener el juego lo más completo que pueda, puesto que es un juego que me gusta mucho. He jugado Yu-Gi-Oh! Pro y todo eso, pero es que Yu-Gi-Oh! Pro sí tiene muchas cosas buenas, lo que pasa es que no tiene este modo, ¿no? El modo historia y que puedas así probar los decks como Dios manda. Tiene unos decks, bueno, que ahí están. Y no sé, me gusta más este juego para probar tus habilidades, probar los decks. Está bastante, prefiero este que Yu-Gi-Oh! Pro, sinceramente. Vamos a ver. Y voy a jugar a los Salaman Grit. Están bastante pasaditos, lo sé, pero en este juego la verdad pues... Y todos los comentarios de esto, de si está bien, si está mal el deck. Pues, son bienvenidos. Llamamos al monito este, al ratito. Y ya está. Llamamos al monito! No es que me haya salido una gran mano, pero bueno, como bien os digo no lo manejo muy bien, incluso puedo perder, vale, pues esta es de momento la jugada que tengo, no me han salido cartas muy buenas al principio, eliminamos el texto y lo fastidiamos. Vamos a ver. Vosotros mismos estáis viendo los efectos de cada cosa que yo voy haciendo e incluso a la parte de la izquierda si os dais cuenta sale el efecto de la carta. Pues creo que tengo. Lo primero que voy a hacer es esto. No. 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 El efecto de este monstruo te tiene dos efectos muy buenos. Cuando lo invocas y luego invocas un monstruo salamangred que está apuntando él, pues consigues una carta que hayas tenido aquí en el cementerio y la recuperas. Luego también el efecto de... el segundo efecto es invocando por encima de este mismo monstruo, o sea, invocándolo por segunda vez, gracias a esta carta, a la carta del campo, puedes recuperar una carta trampa o mágica del cementerio. Y esta lo que me hace es recuperar dos monstruos del cementerio, que me interesan pues este y este. Ese para que esté siempre, para poder invocarlo como Dios manda, puesto que es el que más jugadas hace. Y con esto tengo que... Intentar hacer lo que está como Dios manda. Se supone que con esta carta... ...es tuyo. Bueno, no se va a dar la carta de la carta. ¡Gracias! Para hacer una sintonía con el ducho que tenía abajo puedo hacer los ataques seguidos. ¡Gracias! 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 y con esto se acabó con esto ya tengo todas las cartas de este hombre, ahora vamos a por este pero luego, os voy a enseñar el deck a ver que os parece a ver aquí está bueno pues tenemos tres copias de esta carta, puesto que es un robo seguro cada vez que invocas un monstruo link, que por ejemplo viene muy bien en el aspecto perdonad que tenga la voz a lo mejor así tan seria y todo eso, pero es porque todavía me duele un poquito la garganta vamos a ver vamos a seguir, os lo comento este monstruo pues nada, invocas por enlace y robas dos cartas descartando un monstruo, como la mayoría de monstruos te hacen efectos en el cementerio te viene muy bien este monstruo es el llamato como se suele decir el robador del deck no es un salamangred pero te puede llamar a cualquier monstruo ciberso y todos son ciberso son monstruos ciberso llevamos dos blossom que evidentemente todo el mundo sabe lo que hace que es evitar que tu que tu adversario llame una carta o sea, por ejemplo el pot of desaire la olla de la codicia pues no la podría no la puedo utilizar con esta carta o sea, se la puedo negar pero todo el mundo la conoce todo el mundo sabe lo que hace esta llevo una nadie la lleva pero viene muy bien para negar efectos de monstruos y prácticamente si tienes tres o más monstruos en el cementerio tienes un monstruo de 2800 no viene nada mal y como no está la carta esta ciberso que que llamas una y luego tienes tres más y todo eso que en este juego todavía no está o sea, hasta que no hagan una próxima actualización que no sabemos ni siquiera si la van a hacer pero bueno después de haber salido la playstation 5 y algo de esto pues yo pienso que algo tendrán que hacer y vamos a salamangrande coyote porque tiene un efecto que a mi la verdad sea dicha me gusta porque es recuperar monstruos del cementerio por ejemplo selecciona un es cuando esta carta es utilizada para enlace porque prácticamente todos siempre son utilizados para enlace selecciona un monstruo salamangrande en tu cementerio excepto salamangrande coyote invocarlo de modo especial en posición de defensa vale ese es uno de los efectos o selecciona una carta salamangrande en tu cementerio excepto salamangrande coyote coyote y añádela a tu mano solo puedes usar este efecto una vez por turno pues muy sencillo tienes a lo mejor tres bichos de estos en tu cementerio y ya no puedes tirarlos de ninguna manera pues aquí tienes este o este o este no este solamente recupera trampas y tal creo pero bueno y la cuestión es no quedarte sin estos bichos en tu en tu lado del campo ¿no? en tu en tu deck esta luego tenemos una gacela si al estar limitada a uno solamente puedes llevar a una pues sería vamos esta la tendríamos a tres todo el mundo pero bueno ahí está muy buena tiene un efecto también muy bueno también que es el que se invoca prácticamente solo si tú vamos a ver si tú haces un enlace con un monstruo salaman grande lo estoy haciendo directamente de cabeza perdona automáticamente puedes tirar una carta cualquier carta salaman grande al cementerio todo el mundo pues bueno todo el mundo yo por ejemplo tiro esta porque es como un solmestrike de gratis ¿vale? entonces no lo niega todo y está muy bien mientras tengas un monstruo salaman grande que siempre lo vas a tener pero bueno tenemos a salaman grande halcón que está recupera magias del cementerio y no viene nada mal y es una invocación o sea puedes coger y tiene bastante buenas jugadas entonces con lo cual hay gente que lo lleva a una yo lo llevo a dos salaman grande jake 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 jaguar es un monstruo que que recuperan bichos del cementerio y tal y que cual y te da buenos combos y vale la pena pues te lo mismo este pues puedes aumentar el ataque de un monstruo en 500 puntos desde tu mano y luego activar su efecto del cementerio llamarlo llamar a otro bicho de estos mientras a lo mejor está este en el campo hace su efecto que es recuperar un monstruo del cementerio bla 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 y bla 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 tengo dos monstruos de estos no lo tiene nadie pero cada vez que que entra en tu mano directamente se invoca solo entonces con lo cual pues que queréis que os diga yo si que lo llevo tengo dos salamangrandezorro que es como vamos a ver como lo invocas y y puedes robar una carta de tres o sea te das las tres primeras cartas de tu de tu de tu deck y eliges una que sea salamangrande entonces con lo cual pues oye te viene muy bien es un robo más y luego te puedes hacer tus cositas luego desde el cementerio también puedes volverlo a poner en tu mano y toda la historia si os dais cuenta o sea es todas estas cartas si os interesa si os interesa realmente aprender a jugar aparte de verme a mi jugar un poquito que tampoco es que juegue muy bien a este deck pues os viene muy bien luego esta carta a día de hoy es esencial en todos los decks y verse porque manda al cementerio una carta en tu mano por ejemplo tú imagínate que tienes esta la mandas al cementerio y encima te haces un favor porque te hace más papel en el cementerio que en cualquier otro sitio y entonces pues llamas a yo que sé el monstruo que te haga falta por ejemplo este gacela que es el que más se suele utilizar y poco más de nivel 4 o menor o sea por ejemplo no puedes llamar a este bicharraco a ver si me entendéis tenéis que llamar pues un monstruo ciberse de nivel 4 o menor cualquiera vale prácticamente todos los ciberse buenos son de nivel 4 o menor entonces bueno pues esta tiene dos efectos activa uno de estos efectos añade a tu mano un monstruo salaman grande en tu deck la mayoría utiliza ese pero claro como luego la puedes recuperar y luego el segundo efecto es selecciona un monstruo de enlace salaman grande que controles que fue invocado por enlace usando como material un monstruo con el mismo nombre ese monstruo de enlace no es afectado por efectos de monstruos este turno excepto los suyos solo puedes activar un círculo salaman grande por turno o sea por ejemplo yo que sé por efecto de monstruos o sea si hay un efecto de un monstruo que vaya a destruirte un monstruo y tal pues utilizas esta esta carta y ya está tengo un entierro insensato puesto que te viene muy bien para tirar bichos que te hagan falta en el cementerio como este como este como este etc tengo una fusión de fuego para ver si quiero sacar a la fusión que es este bicharraco de aquí salaman de primera de la violeta antes había un combo que hacías un OTK con él rápidamente hoy en día ya ni me acuerdo como se hacía me acuerdo que al principio cuando tenías todas las cartas salaman great como dios manda era un deck impresionante casi imbatible pero bueno un monstruo renacido porque un robo un robo no te hace no te hace daño y te puedes y puedes recuperar cualquier carta del campo del campo de tu adversario y el tuyo propio restauración salaman grande no la lleva nadie pero yo sí porque me gusta vamos a ver primero de todo porque recuperas dos monstruos del cementerio recupero este bicho que es uno de estos bichos que es importante tener vuelvo a repetir lo que es importante tenerlo y cualquier otro por ejemplo la gacela la tienes en el cementerio y ya tienes otra vez a la gacela y otra vez a este entonces con lo cual vuelvo a repetir que esta carta es muy buena por lo menos para mí santuario salaman grande no hace falta más una simplemente una voluntad salaman grande la tengo a dos porque es una carta que es un monstruo renacido de todas maneras vuelvo a repetir la tengo a dos pero la podría llevar perfectamente a una porque tampoco es que haga falta mucho tengo dos infinito temporal que esto realmente contra la máquina no vale para nada sinceramente jugando contra la máquina pero jugando por ejemplo contra gente te puede venir muy bien tengo esta porque te puede salvar de muchos apuros por ejemplo tiene dos cartas tu adversario y tú tienes dos enlaces salaman grande pues las revientas esta la tengo y no sé ni para qué la tengo sinceramente tengo que quitarle y poner alguna otra cosa más aún la voy a quitar y voy a poner otro infinito temporal no sé no sé cómo lo veríais vosotros pero bueno y esta es pues lo que os he dicho antes antes un solemn o un solemn o lo que sea la que utilicéis de de solemn de gratis o sea no tienes que pagar nada ni nada de eso simplemente es haces el efecto de solemn negar cualquier cualquier activación del campo que te salva mucho es la que es una de las cartas que más utilizo en este deck para que te salva muchísimo en todos los aspectos luego tenemos aquí en el extra deck salaman gran quimera violeta que este pues con este puedes hacer varios OTKs y tal y está bastante bien tengo adegusto emeral está uno pero yo que sé está bastante bien es el único que tengo x y z y con él recuperas tres monstruos del cementerio y robas es un robo y encima recuperas bichos vuelvo a repetir como este o este que tengas ahí a mojortar y no tengas ningún monstruo pues oye los recuperas este para hacer OTKs como bien os he enseñado en el otro vídeo lo que pasa es que claro como me ha hecho lo que es el escape go a Tese pues no he podido hacerlo como Dios manda pero bueno lo invocas lo invocas al hablador y con eso pues ya empiezas con tus con tus combos vale entonces con lo cual ya pues llamas luego a este y y haces tres ataques de dos mil y pico entonces con lo cual es uno TK tengo a IP enmascarada no la suelo utilizar mucho en este deck pero la tengo y con ella pues puedo llamar a este bicho que es un bicho arrago también que está bueno este bicho por eso porque puedo sacarlo con este o si tengo este monstruo solamente tengo que utilizar otro monstruo más puesto que al ser un link 3 solamente necesito un monstruo más para llamar a este esta la tengo porque es una salaman grande y encima es nivel 1 entonces con lo cual me puede venir bien pues para llamar un monstruo de nivel 1 que en ese momento necesite vale tengo a este monstruo que es el salaman grande caliente caliente león joder que nombre es tíos nada pues eso tiras como os explicaría yo lo invocas y le quitas le tiras una carta fuera una carta de de trampa o mágica fuera este te salva de de ataques y este bicho pues ya se sabe es el corazón del deck en pocas palabras y es el que te hace que recuperes cosas el que hace que tengas cosas el que o sea cosas que necesita puedes recuperar gacela puedes recuperar esta carta vamos para mi una de las mejores que hay en este deck tenemos atascodificador hablador porque hace combo con esta carta y es oteca no es que sea un oteca seguro porque ya habéis visto que no lo he hecho no he podido hacer el oteca y eso es lo que hay y tengo esta carta aquí que no la lleva nadie y no realmente no sé por qué a lo mejor es porque no tiene ninguna utilidad realmente entonces pues no vuelvo a repetiros es un deck que estoy probando desde ayer porque me lo hice ayer y lo jugué hace muchos años cuando estaba gacela 3 cuando estaba el caballo 5 de x y de gaceta que era que hacíamos muy buenos combos con ellos y tal y en un turno te los cargabas haciendo teca con la fusión de ese combo me acuerdo pero quieras o no pues el deck se ha quedado muy 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 destrozado por todo este tema bueno pues nada voy a seguir voy a seguir jugando una partida para que veáis más o menos cómo va ya habéis visto la primera parte siempre quiero intentar hacerlo más o menos siempre así a ver vamos por aquí y vamos a hacer otro otro duelo y esta vez contra Yusei y mañana otro deck me da igual es el primero que se ponga veis aquí ya tengo una jugada buena aquí tengo un salvoconducto y aquí tengo dos robos veis ahora mismo por ejemplo llamo a un monstruo y es un robo puesto que tengo un monstruo de ciclación mínimo entonces puedo descartar una carta y robar dos cartas y como me viene bien descartar esta carta eso es lo que os he dicho no es que me haya salido las dos manos pero bueno vale tengo buena mano para aguantar el siguiente turno de este bicho ¿no? de Yusei ¿veis? utilizo flor de ceniza y le fastidio la jugada y como jugar contra la máquina no hay ningún no hay ningún problema oh que fallo he tenido vuelvo a repetir que no he funcionado muy bien pero más o menos me defiendo pero posiblemente la jugada que he hecho me fastidia la partida recupero el mosco y ahora hago la jugada que tengo que hacer ¿por qué no saco esta? porque sería absurda en pocas palabras no me daría el efecto que yo necesito que de robar carta porque no tengo ninguna otra carta en mi mano vuelvo a utilizar el efecto de llamar a otro monstruo y al hacer ese efecto puedo conseguir una carta de trampa o mágica que haya utilizado por lo cual pues recupero la que la que he utilizado más y ya está y ya está bien Vamos allá, es tan alta, es útil porque me va a venir muy bien, tan útil que voy a recuperar No, recupero esta, que esta me salva la vida un montón en este deck Y ahora cojo ¡Suscríbete al canal! Pues nada, tenemos, a ver, creo que tiene este aquí 2.800, 2.300 Tenemos jugada, tenemos OPK 1.800, 2.600, 2.700, 2.800, 3.800, 2.100, 3.800, 2.800, 3.700, 3.800, 3.800, 3.800, 2. 어쩌 u.es, caure em году, sow y con esto ganamos bueno chicos ir consiguiendo las cartas de lo que es la máquina y así ya pues tener el juego lo más completo que se pueda a mi me encanta que lo hagan así porque lo hacen muy realista y chicos otro día más otro vídeo más agradecería pues eso si os ha gustado darle like si no os ha gustado antes de dar dislike me gustaría que dijera los problemas o sea por ejemplo no me ha gustado este deck porque le falta esto pues oye como lo voy a estar jugando una temporada y lo voy a tener todavía por aquí en lo que es mi en lo que es mi juego pues agradecería que me dijerais lo que puedo poner lo que no puedo poner que estrategia llevar que no llevar todos los que sepáis más sabéis sobre todo sobre este deck sobre el anterior que puse que es el de las fortune lady no soy el que más sabe pero tampoco soy el que menos entonces pues os agradecería que pues nada que deis like y os suscribáis a mi canal si queréis porque he visto que ha habido tres personas que se han se han quitado se han quitado de mi canal no sé por qué no tengo ni idea seguramente porque dije en mi canal que me iba a dedicar a otras cosas puesto que a lo mejor ellos solamente buscan lo que es Yu-Gi-Oh evidentemente estoy sacando cosas de Yu-Gi-Oh pero vuelvo a repetirlo o sea igual estoy sacando Yu-Gi-Oh como que a lo mejor me da por hablar de una película o hablar pues de cualquier cosa o que mi hija por ejemplo haga sus propios sus propios vídeos en este canal que es bastante otaku y sabe perfectamente cómo va esto vamos me superaría a mí en todos los aspectos porque yo soy muy soso ¿sabéis? soy bastante soso intento cada uno tenemos nuestra forma de ser ¿sabéis? entonces yo intento por todos los medios ser de una manera más dicha dachera y tal pero no sé quedo como serio ¿sabéis? es mi forma de de ser pero yo intento por todos los medios gustar intentar gustar a la gente y que y si os dais cuenta no soy como dos youtubers que yo intento por ejemplo lo que más pueda explicar cómo va un deck y tal yo me vamos a ver me meto en un tutorial de Yu-Gi-Oh o cualquier otra cosa y las cartas van a toda velocidad y no te explican nada si estás viendo más o menos cómo funciona pero no te enteras entonces dices pues por lo menos intentar explicar cómo va cada carta y que la gente que empiece pues que sepa que sepa utilizarlo bueno pues nada chicos mañana me dan el harta por fin por fin voy a poder salir a la calle después de 22 días y hasta otra hasta luego paul ¡Gracias!